Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' 500, siempre vota en la oda Pon, ponme a prueba, ve que cuerpo Eso te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Pa' darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso